Bienvenidos de nuevo a Thief Simulator 2 Vale, pues ahora tenemos que aprender a forzar cerraduras nivel 2 y comprar 3 ganzúas Creo que puedo hacerlo ya, porque... Ah no, tengo que subir a nivel 5, ¿vale? Nivel requerido 15, 20 Carterista, roba a todas las personas y averigua qué esconden en sus vaqueros Para que esto igual no sé si voy a hacerlo mucho Hay que subir de level, somos level 4, estamos a nada de level 5 Vamos a venderle a Joe el loco Que a lo mejor subimos de level vendiéndole Y... Y si no robamos algo más Vamos a robar la consola en 104 ¿Tengo 104 al lado? No ¿Qué tal, Joe? Disco duro es de misión Van a ver esto, vender Vender Auriculares Todo lo otro es de misión Auriculares noname, estos son del chocas A ver, si puedo mandar algo Falta un teléfono motoloco Tres discos duros Jarrón pequeño Vale Guardaré en el banco Pasta en el banco, ¿eh? Depositar Uff, 3000 pavos Miramos pistas de 104 Aquí tenemos dinero, en verdad Rob Tips 104 No está la 104 Habrá que robarlas que puedo comprar, ¿eh? Comisaría Ah Para eso hay que ir a la cárcel, tú ¿Te puedes dejar pillar? Amigo Ah, 104 entonces Ah 104 hemos ido antes Esto sí que lo tengo todo comprado, ¿no? Claro, aquí hemos comprado antes ¿Pero dónde estaba esto? Si antes he venido aquí a robar y no he visto nada No puedo Eh, what ¿Pero qué estar al lado, o qué? No puedo esta Qué cosa más rara Voy a dormir, gente, hasta la... Por la mañana, que es cuando se piran todos Debería de estar uno de ellos dentro Hasta luego Y el otro está ahí A las 12 se pira Y son las... Ah, son las 10 Eh... Dormimos Sí, porque el tiempo... Bueno, a ver Supongo que da igual Puedo coger e irme metiendo dentro ¿Qué tal? Hello Me meto agachadito, tranquilito Hasta que él se pire Y cuando se pire Voy a dar Pensaba que se había enterado algo All right Se va a estar ahí hasta las 11 En teoría, ¿no? En teoría Mala teoría Aquí no había algo Agilidad nivel 2, tú ¿Se va? Se va Vale ¿Me estás puto vacilando? Ah, porque he encontrado la puerta abierta Hola Está revisando A ver Te puedes ir a... Te puedes ir, ¿eh? Se va, se va Creo que se va, ¿eh? Se va Hemos perdido una hora, tú Pero bueno Esto lo había apagado durante bastante rato Pero no sé No sé qué aporta Apagarlo, la verdad Ahí tengo que robar una movida Que en teoría Hay Hay alguien paseando por fuera Va a intentar no hacer ruido Billetitos ricos ¡Calculadora! Bueno Y aquí debería estar Un reloj ¡Ojo! Ah, no, era un multímetro Billetes Ah, en la caja fuerte Estará, ¿verdad? No, ahí se lo pone auriculares Nah, esta no creo que me vea la linterna Scáner Otra calculadora Un teclado Tío, ¿dónde está la consola esta? No me jodas Va a ser la hora ya En la caja fuerte Tiene el icono, ¿no? Tiene el icono Pone auriculares dentro Estoy a nada de subir de level Tío A nada Voy a robar algo En alguna casa random Intento aplicar Carterista Y robo a esta Carterista A ver, puede estar bien, ¿no? ¡Acabo de pagar alquiler! Carterista ¿De qué va esto? No sé cómo va esto ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah, coño! ¡Smartphone Pixar! ¡Pixar! No me ha dado nada de XP esto ¡Smartphone Pixar! Aquí hay un teléfono ¡Oh! Vale ¿Y qué robo? El objeto marcado en la 105 Sin ser visto 105 es Donde estaba, ¿no? Tengo 6 minutos 6 minutos in-game No, 6 minutos reales O sea, puedo dormir Entiendo Vale Lo que pasa es que acabo de robar O sea, igual no va a haber nada Allí ahora mismo Ah, 105 es allí Ah Hay que ir arriba El tío está durmiendo Usted se va a levantar en breves Tiene el sueño pesado Aguanta durmiendo un poco todavía Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Tostadora 50 de XP ¿Eh? Vale, ¿y ahora qué? Me ha apagado Vamos donde yo voy el loco A venderle cosas, gente ¡Ficking Christmas! ¿Vender todo? No, vender esto Vender esto ¡No! ¡Mierda! Pensaba que se quedaba ahí He vendido algo que no debía vender Efectivamente esto No me da XP Ah Me meto aquí Rápido A Ojo ¿Es la señora de antes? Nah, es otra Es la misma de antes Esto Ciento O sea, te parece una casa buena ¡Ay! ¡Que había cámaras! ¿Me sigue un perro? Hay un perro ahí, ¿eh? Officers on the scene ¿Qué es eso? ¿Qué coño? ¿Qué mal rollo que era eso, tú? Vale ¿Qué mal rollo, tú? ¡Desaparecido! ¿Solo está de noche o qué? 106 Ganzú a nivel 3 Hay que robar algo, tío Alguna mierdecita Hay que robar Cámara Esto es para colocar yo una cámara Pero aquí no hay cámara ¡Ja, ja, ja! Llamo al timbre ¡Ah, estoy loquísimo! Vamos a robar a este ¿Y esto puede usar para qué? Para estudiar al notas Medi No me de XP robar esto ¡Loco, la piña! ¡De verdad! ¡No soporta ni que llames al timbre! Seguro llama ya Deja la nota simplemente No, si es verdad True, true, true Oye, este vecindario La 106 y tal Parece complicado esto Me ha tocado ir a comprar Pistas de alguna casa Y vaciarla Y así subir de level ricamente Creo que haremos eso, ¿eh, gente? Vamos a ir un segundo entonces Gente a... A la guarida A ver si puedo entrar A alguna misión Que igual nos dan eso XP fácil Y si no Compramos alguna herramienta nueva O algo y hacemos algo Claro, falta pillar esto, tío Que no sé dónde cojones está En la 104 Ya no lo he visto Pues lo que hacemos Compramos Bastón Pala Hostia, 2.500 dólares La pala La pala creo que renta Porque he visto cosas Pero vamos a comprar pistas De alguna casa ¿De cuál compramos? De la 103 Es barata, sinceramente Vamos a vaciar la 103 Se accede a través del jardín trasero Me sigue buscando la poli Han puesto carteles nuevos, creo Es que yo creo que aquí entré ya O entré en la 102 Ah, no, en la 102 quizás No, no, en la 103 entré yo Vale, perfecto Adiós, cámara Vamos a entrar por aquí Nice ¿Qué me ha oído el vecino? Hola Pero me sé sus horarios A ver, notas 103 Tenemos que venir aquí A las... Para ir a dormir hasta las 16 Eh, ¿por qué no se ha ido? Debería haber sido ya Ah, no, a las 5 O sea, para allí A ver, puedo ir entrando Por aquí, en verdad O sea Aquí esta casa ¿Quién vivía aquí? 102 Esto es una casa abandonada, ¿no? La casa quedó vacía ¿Y puedo robar? Hay aquí algo más Dinero Un poco de robar en la casa del vecino Nuevo level Vámonos Habilidades Nivel 2 De ganzúas Perfecto Vamos a robar a este Ya que estamos Sí, sí A este le robé ya Me sonó un montón Ganzúa nivel 2 Y cortador de vidrio Las dos cosas Ganzúa nivel 1 Tendrá la arma No creo, ¿no? Vale Una olla Tendrá vino del guapo este Hay que mejorar la mochila, eh, tío Vino rover de nuevo Ahí que entraba A desvalijarle Sin más, ¿no? Si no, un objetivo fijo A robarle cosas y punto Este creo que tenía Una alarma En no sé dónde Ahí creo que era Creo que era ahí Ganzúa nivel 2 No tengo Ah, que no he comprado ganzúas Es verdad Ganzúa comprada Qué chungo Qué tengo que hacer No sé No sé No sé lo que tengo que hacer Globo terráqueo Dinero Más dinero Creo que aquí había alarma Llave del 103 Nice No tiene lo que hay que hacer, eh Ah, la mochila está llena, eh Dropeamos una olla Tres kilos Tres kilos Vamos a volver a casa Guardamos cositas Y probamos lo de la ganzúa Vale Esto costará Eh, vamos a hacer Vamos a comprar ganzúas 20 dólares Vale Tenemos tres Nos llama este Ah, se viene misión De ir a la cárcel Utiliza los botones Que aparecen Para mover la ganzúa Deja caer el pasador Y una vez que esté En la parte inferior De la carraca Bloquea el pasador En su lugar No lo hagas Si no, llegas al fondo O la ganzúa Se romperá ¿Qué es click? Ah Ah, coño Hostias, tú Casi level 6 Va a comprar todo lo de La casa Esta, vale 106 Ha dicho, ¿no? Hostia No, pero no me deja Ah, no 116 116 Dios Qué caro, tú Hostias Me faltan Me faltan Unos pocos Dólares Faltaban 50 ¿No? Para pillar 38 Que haga algo estúpido Y vale Ah, puedo vender desde aquí Vámonos Perfecto Ahora Necesitamos que nos pillen Vamos a que nos pillen Gente Nos metemos en una casa Random a robar Intento robar algo aquí Así nos dábamos Conociendo No hay ninguna cámara No hay ninguna cámara aquí ¡Ah! Qué susto, coño ¿Cómo? Tengo otro mil coches ¿No? Pero que me detengan ¿Por qué no me detienen? Que me detengan ¿Por qué no me detiene? Alguna forma habrá de entrar Por detrás, quizá Que va tú Ni una entrada Habrá que poner cámara En la parte frontal Para aprenderte La ruta del vecino 100% Si no, son casas complicadas Hay que hackear esto Electric lock Las casas No puedo entrar No puedo forzarlas Estas sí Lo que no es Si habrá cámara aquí Sí hay Esta porque no me sale Vale Cámara de delante Y atrás Detrás no hay cámara Lanzó a nivel 3 Me tiene que detener Todo pensado Toda parte del plan Ir a la cárcel Vale Go to jail Lawbreaker No hay nunca esto No hay en un momento Que esté esto perfecto ¿Vale? Saca a la socia De su celda Me han dejado la linterna Y todo Yo también he pasado por eso Te he dejado una palanca Para hacerte la vida más fácil Compañero criminal Esos bastardos amantes De los donuts Pueden irse a la mierda Y podrían coger Mi paquete de Madison ¿Vale? ¿Dónde está la palanca? No ¿Qué ponía? Mierda Le he dado a la idea Sin pensar Ponía no sé qué Perder 5 ¿Qué coño? Me cago en Hola Me tira spray pimienta Hostia Tengo aquí al tío Más fuerte De toda la cárcel Ah Está aquí la palanca ¿Qué ponía? Esperar perder Ah Esperar Toda la Condena Y este que no se va De aquí nunca Ajá ¿Qué pasa? A las 3 de mañana Te vas a tomar por culo Venga Largo ¿Ves? Se va Funciona Ok Tss Eh Vamos 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 Hackeo esta mierda No apago esto Quita Quita La cámara Me gustaría robar aquí No puso aquí El drone Vale Mac en la oficina Planta 2 Y todo algo para hackear Para hackear cámaras Gente Intentamos robar Ahora tenemos solo 2 Y están abajo O sea Aquí en principio Estamos a salvo Siempre y cuando No nos vean Las cámaras Claro Ventilador Para mí Ah Un iMac Un iMac Es un fucking iMac Que increíble Juega todos los putos por debes Hostia Voy a ir sobrepeso Ya Vale Vámonos tú Exit Ah bueno La salida está aquí abajo Uf A ver Hostia ¿Quién es el loco aquel? ¿A qué hora se va para allí? A las 5 y esta Ahí va A las 5 también ¿Por qué sube? ¿Por qué sube? ¿Por qué sube? ¿Por qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué viene para aquí? ¿Por qué viene para aquí? Ahí va Salida Ah coño Llave de la comisaría ¿Dónde coño está la llave? ¿Dónde está la llave? En la sala de conferencias Vale Y la oficina del jefe es ¿Cuál? Bueno Y toda la sala de conferencias Realmente Por ahí deberíamos de poder salir ¿No? Me cago en A ver Ahí va Esto es la sala de conferencias No, ¿no? Mierda Y la otra ¿Y la otra dónde está? Vale A ti no tan Hola ¿Cuál es la puta sala de conferencias? Aquí parece, ¿no? Incluso un poco La sexto Dinero Será aquí dentro igual, ¿eh? Este irá La toma por culo Esta también Esta viene aquí No me jodas ¿Dónde coño está la llave, tío? Sala de conferencias Esto tampoco es, ¿eh? Vale Nice ¿Por qué viene esta? No viene ¿Dónde coño está la puta sala de conferencias, tío? Suelo 1, sala de conferencias ¿Pero quién es suelo 1, tío? ¿Es esto? Sala de conferencias Pero no había ninguna llave aquí ¿Dónde coño estaba? Ah, es el piso ya Claro No me ponen la flecha cuando se mueven Pero creo que esta Va aquí dentro Joder Esta a las 5 se pira A este A las 6 viene Bueno, a las 6 Vale Y este Y este a las 6 También va para ir O sea, a las 5 Este se irá Y será el momento de bajar ¿Vale? A las 5 Y pillar la llave Ah, coño Y esta Esto What Y entró a nivel 1 Voy a ir a la de arriba, creo Salimos por la puerta Like a fucking pro Nos da igual Nos da igual Nos da igual todo Salimos por la puerta principal Nice Para que ir a robar más ahí Pronto Maletín de 108 Envelo por Black Bay Vale Estos zapatos Que son 55 Vamos a ver si puedo Completar algo He pillado un Imac Que no sé si me hacía falta Para algo No tiene pinta Portátil bloqueado Ah, están bloqueados Como los desbloqueo Portador de vidrio O sea, cortador de vidrio Quiero Creo Quiero Algo habrá para poder abrir eso Hackear PDAs Era, no sé Pasamontañas Zapatos silenciosos Zapatos silenciosos Cuidado Requerida audición Nivel 2 50.000 dólares Lo siguiente que pillamos ¿Esto qué es? Percepción Puedes detectar a la gente A través de las paredes Y duran más resaltados Aumentar la mochila Esto estaría bien Agilidad Nivel 1 Forzado de cajas fuertes Justa el estetoscopio Para forzar cajas fuertes Qué guapo es Pedazo Árbol de habilidades Tío, qué puta locura Pues, ¿qué hacemos? ¿Compramos los datos De la casa esta? A ver Rob Tips 108, ¿no? No es muy caro Casa potente esta Inclino Está armado La ventana de arriba Está abierta La llave del sotón Está abierta Está arriba Vale La llave del sotón Está arriba El hombre está fuera De 4 a 5 Y de 20 a 21 Hostia Solo una hora Por uff Pistola de fabricación Propia en el sotón Estatua de roca En el sotón Antiguo televisor En el salón Ah, lo que quería comprar Quizá es la pala Voy a comprar la pala Pala Comprar Dime que ha sido Word ¿Y la pala? ¿Y la pala? ¿Dónde tengo la pala? En el storage Pala ¿No? Eh, me dice que tengo pala 0,1 kilos Ah, 0,1 kilos Es que es una pala Súper ultra ligera Algo me dice que debería estar aquí la pala Ah, cavar He encontrado algo A ver Unidad USB Conseguí este lugar Con un gran descuento Aparentemente el dueño Murió en un incendio Y algunas cosas raras Están pasando por aquí No importa Servirá como un escondete Si salta el ventilador De mierda Bueno, ha sido muy Word De momento la pala ¡Gatito! Hay un montón de gatos Por la zona Mola Hay un icono de dólar aquí No, en el coche What? Garaje El garaje te permite Guardar coches robados Y desmontar sus piezas Para venderlas También desbloquea Un coche deportivo Que puedes comprar En el servicio de coches ¿Qué cojones? Creo que este juego Parece mucho más extenso De lo que parece Bien, gramos Ojo, pala aquí Pala aquí Pala, 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 pala Pala aquí Lo he visto de reojo, tú Pero que valga la pena Esta mierda, ¿eh? Porque Es una pala Una pasta a la puta pala Hay que recuperar aquí ¿Qué es esto? Una tetera Una puta tetera Doble pala Pala por aquí Auriculares A ver, esto puede ser útil Para las misiones aquellas Jarrón naranja Si, esto es para las misiones Creo, ¿eh? No creo que haya sido La mejor de las inversiones Ah, me gustaría a gente Hacerlo del objeto De 104 Sinceramente ¿Dónde coño está ese objeto En 104? Si no lo entiendo A ver Estás por la puerta Como un señor Es la calle, ¿no? Debería ser la calle Ganzúa nivel 2 Ganzúa nivel 2 Auriculares, tío ¿Dónde está la mierda esta Que necesito? No lo entiendo Escáner ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay una puerta aquí Esto, pero es toda la calle, ¿no? Ah, no, coño Es verdad Hostia Mi cabeza daba a la calle Esto Vino Robert Todo es puto vino Robert Yo no tengo del otro ¿Hervidor eléctrico Me hace falta para algo? Vale Vámonos Que va a venir alguien Vale Pues vamos a Creo que puedo guardar aquí Lo que pasa es que este almacén No sé si No sé Botín Vamos a guardar todo esto Y vamos a ir a la 108 Imagino que no me pillan Lo del coche, ¿no? Imagino que no me pillan Lo del coche La poli Si me pillan Digo Ah, y tenemos un código nuevo En la consigna A ver si vemos la consigna No, espera 4, 2, 3, 18 Sí, ¿no? 4, 2, 3, 18 4, 2, 3, 18 Ojo Dos llaves Llave del 107 Y llave del 101 Ojo Vale Tenemos la llave Pues vamos para el 108 Típica Esta ha sido Word A ver, cuidado Be quiet I am quiet You be quiet Vale Aquí en teoría Hay cámaras Está en notas este Que justo se va a trabajar Notas Cámaras Cámaras No hay cámaras A las 5 Vuelve Pues tremenda Mierda Mucho que robar Por aquí La chimenea Encendida El televisor antiguo Es verdad No tengo tiempo Si ya son y 45 Aunque en teoría Tengo otra hora Yo creo Voy a asegurarme Creo que tengo otra hora Pero voy a ir de Chile Hasta el coche A dejar esto allí Y vemos si el tío Ha vuelto o no En teoría No debería De estar en casa Vale Pero hay que salir De aquí Muy rápido Llave del Sotanonais Pillamos esto Son y media Vale Tenemos que irnos Procede a robar más Procede a robar más Son menos 10 Tiene pistola Vamos a ir a base Un segundo De hecho puedo mandar El maletín ya A esta casa hay que Volver a robar cositas Vamos a ir a base A vender esto Claro Lo del coche A ver Enviar Sartén Tetera Boom Toma Otros Maletín sospechoso Enviar beard Esero Vamos a ir a base Esero